Perdóname Son palabras fincas en ti que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo No busques un motivo No busques un motivo Si te da un camino No busques un motivo Perdóname 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!